La emisora del centro, la emisora del dial, la emisora que ha ido marcando el paso de los programas de opinión, los programas de comentarios, los programas noticiosos, los programas interactivos en República Dominicana. Y para ello estamos aquí los poderosos de 5 a 7, Georgie Rodríguez, Diurca Pérez, Olga Almanzar, Brian, Paul y un servidor Rudy González. Un día como todos estos días de muchas noticias y quiero comenzar hablando, buenas tardes Olga. Buenas tardes. Georgie está en camino y Diurca también. También, Olga, han circulado en el día de hoy versiones de un intercambio de disparos, de cosas, incluso con fotografías horribles y videos horribles, porque ya comienza el morbo a cebarse sobre la nueva administración de la policía. Si es cierto o no es cierto, yo no te lo puedo decir en este momento, pero por todas las vueltas que he dado y a todo el que le he preguntado sobre el tema dicen que es un fake news, que no es una noticia real, que es un invento y que las imágenes que circulan son imágenes de un acontecimiento ocurrido en Colombia hace un par de años. Se veían muy dominicanos las personas que aparecen en ese video. Sí, pero te digo lo que yo, lo que dicen, ¿verdad? Y entonces me ha extrañado que eso circula desde hace unas horas y nadie ha reproducido un hecho de esta naturaleza como cierto que debe ser noticioso. Pero quiero, quiero comenzar con ese hecho que estoy convencido por las indagatorias que he hecho de que no obedece a una realidad. Podría ser al paso de los minutos. Para decir que ciertamente el nuevo jefe de la policía, el señor... Ten. Ten, sí, no, Ten es Ten, pero Eduardo, Eduardo Ten. Quiero, Eduardo Alberto Ten. Quiero decir varias cosas. Creo que después que hemos hablado a lo largo de los últimos meses de que el jefe de la policía anterior, González Sánchez, era flojo, para ponerlo en un término intermedio, era flojo con las violaciones, principalmente la gente del toque de queda y las violaciones que se cometían y el enfrentamiento y la represión contra los delincuentes. Se le tildaba de un hombre civilista, respetuoso de los derechos humanos, muy quedo, casi no habla, hasta luce hasta temeroso, desconocido en la propia policía nacional. No fue un general que se destacó por dirigir tropas, por estar en un comando, en una cosa. Y se le tildaba de flojo. Y entonces ocurrió que siendo flojo, ocurrieron estos episodios, para contar solamente del 29 de marzo hacia acá, el caso de los pastores y todo lo que ha seguido, en que han estado involucrados agentes de la policía. Y mucha gente pedía la cabeza de él, y yo fui de los que dije, y sostengo, que los países institucionalizados, cuando un funcionario, su departamento es responsable, o gente de su departamento, de cosas escandalosas, estamos hablando de cosas escandalosas, normalmente se le pide la renuncia o la persona renuncia, o se destituye. En la República Dominicana eso no se acostumbra, aquí nadie renuncia, aquí destituyen a la gente cuando tú menos lo esperas, y a veces, en ocasiones, Balaguer sí se lo llevaba rápido, sin pensar dos veces, pero Balaguer es Balaguer. Balaguer quizá no es el paradigma para uno tomar punto de referencia. Y entonces, quitan al jefe, ponen un hombre que ya por muchas bocas decían por ahí que era de mano dura, que es un hombre fuerte, militar, tipo militar, que es duro, pero sus declaraciones iniciales a mí no me han gustado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un jefe de la policía que entra y dice, eso de que vamos a enfrentar delito y eso, y el que caigan quien caigan, donde que ellos quieran nosotros vamos a, eso es común que lo diga un jefe de la policía, para eso no busco nada, ¿eh? Donde quiera que ellos quieran, ahí vamos nosotros, nosotros en el terreno que ellos quieran. Sí, pero emitió otras declaraciones en la toma de posesión, que a mí me, ya veo una consecución, una línea de pensamiento. La sociedad está dividida en dos, en buenos y en malos. Y los buenos vamos a enfrentar a los malos. Espérate, 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 llévame el paso que yo se cojo. Sí, llévame el paso, entonces yo creo que él se está excediendo un poco en las expectativas de violencia, de agresividad que va a exhibir, y eso tiene un peligro. ¿Cuál es el peligro? Pueden valentonar a los agentes, a decir, no, estamos en una época de mano dura, fuego a la lata de la calle, eso puede ser más peligrosa y más dañina la sal que el chile. Entonces, eso es lo que a mí, esas últimas declaraciones, y varias más, hay muchas declaraciones ahí, pero esa, coge esa frase, no me gusta eso, aunque sea de la boca para afuera, aunque sea para medentrarlo, los delincuentes aquí no lo amedrentan, como dice Georgie, patrullas en la calle y agarrar a los delincuentes y mandarlo para la cárcel. Si se llena en la cárcel, que se llene en la cárcel, porque hay que meterlo en la cárcel. Y si enfrentan a la policía, sabrá lo que tienen. Eso yo creo que es lo que hay que hacer. No, la bravo con nada, porque esto puede ser mal interpretado por los propios agentes y uno no sabe lo que puede pasar. Y antes que tú, yo recuerdo, y lo he dicho aquí varias veces, el caso del Mida González y Salvador Jorge Blanco. El Mida González es de la policía, era mano dura en la calle, hubo dos o tres escándalos, y Jorge Blanco bajó una orden, bajé la guardia en la calle. No, 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 no. Y cogió a dos o tres de ellos y lo mandó para la justicia. Y el Mida González le quitó el uniforme a varios de ellos, en formación general, en el patio de la policía, degradados, entonces, ¿qué hicieron los policías a partir de ahí? Cuando veían el delito, volteaban la cara. Ah, yo no me metí en eso, yo le doy un tiro a ese tipo, se me desgració la vida. Entonces, se fueron al extremo, porque eso es una falta de respeto al uniforme que tiene, voltear la cara cuando usted es el agente del orden. Pero se van al extremo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tú sabes qué consecuencias tuvo eso, Olga? Que tú no le das ni un besito todavía, porque yo lo recuerdo muy bien. Sí. Sí, no, 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 el 24 de abril. Ni un mal pensamiento en la mente de mi padre. Sí, del 1984. 1984, entonces, el gobierno de Salvador José Blanco metió por debajo de la puerta un ladrillo, que fue una reforma, prácticamente una reforma, a propósito de un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional dirigido por el Banco Central que estaba al mando de Bernardo Vega en ese momento y de un equipo económico, metieron una reforma que disparó los precios. No se va a enterar la gente, porque eso fue en el momento de la Semana Santa y pasó, cuando comenzó el lunes, la explosión. Entonces, ¿qué hicieron los policías en la calle? Yo no voy a tener un problema. De brazos cruzados. No, 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 no. Tiraron cuatro o cinco bombas lacrimógenas y digo, espérate, aguántate. Yo no me metí en un lío. Entonces, ese es el peligro que a mí me preocupa realmente. La verdad. De que, perdón, se pueda malinterpretar y que pueda malentonar a personas que quieran decir, hacer cosas que no deben ser. Excúsame, Olga, que te tomo mucho tiempo. No, no, tranquilo. Yo creo, miren, yo creo que la sociedad dominicana es una sociedad bastante compleja. ¿Por qué quiero llevar a cada punto lo que ha sucedido? Excúsame ahí mismo, antes de que, por la zona de jerarquía, buenas tardes, don Giorgi. Porque después me, yo no sé cómo es la cuestión. No, donde manda capitán. Y tú puedes creer que es buenas tardes. Yo no sé si son buenas. Tú me contan a lo que te pasó ahora. Sigue, Olga. Deja que, Olga. Yo considero, don Giorgi y don Rudy, yo creo que la sociedad dominicana es bastante compleja. Teníamos a un jefe de la policía de una formación académica que yo considero que era el jefe de la policía que aspiramos a tener. Lo que yo dije ayer. Yo creo que es así de hecho. Lo que yo dije ayer. Yo creo que el hecho de que simplemente se haya removido obedece a una presión social por una situación que estamos enfrentando. Y si uno analiza cuál ha sido la conducta de la opinión pública en ese sentido, uno se encuentra con sorpresas. Por ejemplo, estaban atacando al pasado director. ¿Por qué no tenía la suficiente crudeza? ¿Por qué no era mano dura? Pero nos quejamos cuando la policía actúa precisamente bajo esa premisa de mano dura y de ser represiva. Entonces, no estamos teniendo un discurso coherente. Porque, por un lado, estamos criticando el hecho de que llegamos al punto de la reforma precisamente por esa falta de filtro que tienen los agentes policiales. Porque tuvimos dos problemas recientes que terminaron con la vida de tres dominicanos honestos. Pero al mismo tiempo estamos exigiendo que un jefe de la policía que llega con una conducta diferente, pues entonces lo convertimos en el malo de la película, de un problema que viene de 20 años, que no tiene que ver única y exclusivamente con quién dirige la policía en este momento. Es algo histórico. Y es algo muy iluso pensar que con la simple remoción o que cambiando una figura como el jefe de la policía, el tema de la conducta policial a nivel general va a mejorar. Yo creo que no hay congruencia. Y por eso es importante siempre tener presente que a veces como líder, y eso es algo que yo lo envío directamente a la figura del presidente, como líder uno debe ser capaz de tomar decisiones, no que caigan bien, porque a veces la gente no sabe lo que quiere, sino hacer lo que se debe. Entonces, no podemos, por un lado, estar criticando un jefe de la policía con una conducta civilizada, cuando estamos precisamente criticando del otro lado, que esa policía represiva, por su falta de formación, haya terminado con la vida de Leslie Rosado y de los dos cristianos, de los dos jóvenes cristianos que venían del culto. Entonces, hay que ser congruentes, porque el dominicano es como quiera malo. Bueno, yo hice mi comentario ayer con relación al tema de la policía. Yo creo que fui lo suficientemente explícito, ¿no? Y al igual que Olga, pienso que si estamos aspirando a una policía profesional, técnica, capacitada, respetuosa de los derechos del ciudadano, el director ideal era Eduardo Sánchez, Eduardo Sánchez, que acaba de salir de la dirección de la policía. Pero, como muy bien dijo Serviotulo Castaño, Guzmán, cuando le dijeron, le preguntaron al presidente si había sido la comisión la que había recomendado la destitución o sustitución del mayor general Edward Sánchez, di o no, es una facultad única, exclusiva y absoluta del presidente de la República. Y yo digo lo mismo. El presidente entiende que debió remover la jefatura de la policía y lo hizo. Ojalá le salga bien. Porque, en definitiva, lo que todos queremos es que se recupere, se reestablezca la paz que hemos perdido, no ahora, ¿no? Hace ya muchos años atrás. La delincuencia, la criminalidad, se ha hecho dueña absoluta de las calles, no de la capital ni de Santiago, del país. Aquí cualquiera llega en un motor, saca un revólver y te quita hasta el alma. Y te da dos tiros. Y te da dos tiros, por eso te quita hasta el alma. Sí, sí. Entonces, ojalá, ojalá que este nuevo director de la policía, que según me han dicho tiene una vasta experiencia policial, pues logre, logre intimidar a la gente. Porque, óyeme, de eso se trata. A la gente no, a los delincuentes. Bueno, a la gente. Sí, ¿por qué? No, porque si nosotros le cogemos miedo al jefe de la policía, entonces le vamos a perder el respeto y le vamos a tener miedo. A quien tiene que intimidar a los delincuentes para ganarse el respeto nuestro. Sí, así es. Sí. Entonces, suerte, mucha suerte. Yo no sé honestamente qué va a pasar. No tengo una bola de cristal. Nadie lo sabe. Pero sí, como todos los dominicanos y dominicanas, aspiro a vivir en un país tranquilo. El país en el que yo nací, me crié, crecí, me convertí en un joven adulto, adulto de avanzada edad, pero un país que hemos perdido. Hemos perdido. Entonces, ¿qué yo quiero? Que me devuelvan mi país. El país que yo conocí. Que el presidente ha hecho esfuerzos extraordinarios. Sí, lo está haciendo. Que el presidente le ha tocado gobernar un país en un momento totalmente irregular. Eso es la verdad. Aquí no se sabe por dónde usted va a agarrar el caldero. Porque hasta por el mango, el caldero lo quema. Aquí todo está mal y todo el mundo se encuentra todo mal. Si compran vacunas, está mal hecho que compraran vacunas. Si no hubieran comprado las vacunas, entonces la crítica también hubiera sido feroz. Si toman préstamo para poder satisfacer las demandas del pueblo dominicano, está mal. Ahí oí yo a un diputado diciendo que están vigilantes, que están al acecho de los préstamos. Carajo, pero ¿dónde estaba ese diputado cuando su gobierno, el gobierno de su partido endeudó este país hasta los tuétanos? Por favor. Bueno, yo tengo contacto con Serviotulio Castaño. En esa parte yo soy un poco escéptico, porque yo rechazo la parte de la política cotidiana y bullanguera y de las redes sociales que no están conformes con nada ni con nadie. Yo creo que nosotros debemos apostar, y en eso coincido contigo, es en empujar la carreta hacia un mismo lado para que tengamos un país más vivible y mejor. Y yo no enmarco las cosas en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente. Yo lo enmarco en la realidad y en lo que voy viviendo y tomo el pasado como experiencia si es malo para no repetirlo, si es bueno para continuarlo. Eso yo creo que debe ser la visión de un país a final de cuentas. Sí, pero tampoco tú puedes evaluar una gestión de gobierno comparándola con algo que fue un desastre para esta nación. Bueno, pero eso es subjetivo. No, eso es la realidad. No, eso es subjetivo. Bueno, puede ser un desastre para una gente que no comulga con esas ideas, pero a lo mejor para la gente que sí comulga no va a ser un desastre. Ah, no, para los que se hicieron multimillonarios, no, para eso fue perfecto. Entonces, por eso te digo que es subjetivo. Depende quién enalbó en el comentario. Bueno, vamos, tenemos, estás abusando de la amistad del Servicio Tulio. No abuso de él cuando a veces me dé la gana. Además de eso, si no, que llame a Jenny Berenice y me someta. A mi estudiante, uno de mis mejores estudiantes, en honor a la verdad. Jenny Berenice. Sométeme si tú crees que yo estoy abusando de ti. Eso va a ser poco probable, por no decirte imposible. Servicio Tulio, buenas tardes. Gracias por hablar con nosotros en el rumbo de la tarde. No, viendo que están tocando un tema que es el que le está preocupando a toda la sociedad dominicana. Y qué bueno que ese tema se haya puesto sobre la mesa, porque la verdad es que uno muchas veces le echa la culpa a la policía. El problema fue que el Estado la descuidó. La descuidó durante décadas. Cuando uno ve los estudios que nosotros hemos hecho, los diagnósticos, evidentemente de que es una institución totalmente desgastada. Totalmente desgastada. O sea, con 700 y pico locales, digamos así, porque eso no se le puede llamar destacamento. La mayoría no tiene ni siquiera la capacidad para recibir denuncias. Cuando tú, por ejemplo, analizas el presupuesto de la institución, tú te encuentras de que eso es un verdadero desastre. Es decir, alrededor de casi un 90% va dirigido a gastos administrativos, el otro a combustibles. O sea, no hay nada, ninguna partida dirigida ni siquiera a poderle dar mantenimiento a los equipos que tiene la policía. Por eso es que ustedes ven que cada vez que se daña una camioneta termina dañándose en el taller. Es decir, es una situación muy complicada y muy compleja. Hay que analizar las impasiones y analizarla con mucha prudencia también. Nosotros, muchas de las cosas que anunció el presidente el domingo, hubo gente como que no captó cuál era el mensaje. Por ejemplo, en el día de hoy, ustedes saben que el presidente nombró como coordinador en todo lo que tiene que ver con la reestructuración de los programas de formación del Instituto Superior Policial de la institución. No, a Roberto Santana. A Roberto, sí. Sí, a Roberto. Pero a Roberto Santana lo nombra, no es porque fue rector de la UAS. A Roberto Santana se nombra porque Roberto Santana es el ideólogo de la Escuela Nacional Penitenciaria. Cierto. Que es una de las escuelas más emblemáticas de América Latina. Hasta tal punto, hasta tal punto, porque yo oigo tanta gente hablando sin saber qué es lo que está haciendo y desinformando. Esa es la realidad. Hasta tal punto que Honduras, Panamá, Guatemala, Ecuador, entre otros países, han asumido el modelo que instaló Roberto Santana en la Escuela Nacional Penitenciaria. Una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención, para que ustedes sepan de qué es de lo que estamos hablando, es que cuando nosotros estábamos analizando todo esto, nos encontramos con que la policía no tiene una sola escuela de formación, de capacitación. Tiene nueve. Pero con la particularidad de que cada una tiene un criterio particular. Es decir, tú no tienes una visión uniforme de lo que tiene que ver, por ejemplo, la doctrina policial, de lo que tiene que ver el perfil que debe de ser reclutado en esa institución. Pero aún peor, tú te encuentras que los programas de formación, en principio, deben de durar seis meses, cosa que internacionalmente se ha demostrado ya que eso es totalmente insuficiente. Pero sucede que nuestros policías ni siquiera duraban dos. Yo le pregunto a ustedes, ¿le podemos exigir a esas personas que no han sido debidamente formadas, qué es lo que le podemos exigir a esa persona? Si esas personas, muchas de ellas, no todos, no cuentan con los más mínimos niveles de formación como para poder entender la función que realizan. Señores, de eso es que estamos hablando. Yo nunca había visto una institución tampoco que tuviera tantos voceros en los medios. Nunca lo había visto. Porque yo no entiendo cómo a este proceso... Es increíble, pero ¿cuánta gente se resiste? Es como que si se quisiera mantener el estatus quo. Y es bueno que ustedes vean el diagnóstico, porque una de las cosas que le dan la cara a uno es cómo la política ha contaminado esa institución. Y cómo los políticos, estoy hablando del punto de vista histórico, son los que presionan al director de la policía para que entonces le enganchen a una persona que no reúne el perfil. O lo asciendan. O sea, una cosa... Una cosa seria. ¿Cómo el presupuesto, y por eso se nombra a doña Elena Villella? Porque a fin de cuentas ahí no ha habido capacidad gerencial, señores. Vamos a tratar esto con claridad y con sinceridad ya. Ya dejémonos de estarle echando la culpa al otro y diciendo que el otro no sabe de qué es lo que está diciendo. No, 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 no. Es que ya... Hay que acabar ya con esos individualismos. ¿Tú sabes desde dónde venía construyéndose? ¿Cuál es la visión del presupuesto de la policía? Es desde arriba. Es decir, tú te encuentras con una línea horizontal que desde el punto de vista económico está sumamente bien. Pero los de abajo no tienen ni siquiera con qué irse a su casa. ¿Qué son los que se suponen en principio nos deben de proteger en las calles, en los establecimientos? Y así tú te encuentras con una serie de cosas que ustedes no se pueden imaginar. Y por eso es que ustedes ven, porque hoy hay alguien también y uno tiene que tener mucho cuidado cuando se expresa en un tema tan complicado como este. Ustedes saben que en todos los estudios y en los talleres que hemos hecho con los policías, porque otra cosa de las cosas que se han dicho aquí es que como que nosotros andamos como grupo de trabajo como si fuéramos un grupo de rebeldes sin causa, inventándonos cosas y bueno, al margen de la institución. Pero sucede que todo, absolutamente todo, lo que hemos venido haciendo, lo hemos venido haciendo con miembros de la policía. Y por eso es que ustedes ven que el presidente anunció ya, porque eso es lo que se ha hecho con todas las policías que han vivido procesos de transformación relevante. El presidente anunció que se va a iniciar un proceso de evaluación de desempeño. Pero no porque al presidente o al grupo de trabajo se le ocurrió que hay que hacer eso. Es que la ley orgánica de la policía establece que los miembros de esa institución deben de ser sometidos a un proceso de evaluación de desempeño y pruebas psicométricas todos los años. ¡Ah, sorpresa! Eso nunca se ha hecho en los 85 años que tiene la policía. Entonces de eso es que nosotros estamos hablando y por eso nosotros sugerimos, el presidente acogió, que se nombrara como coordinador de ese proceso a José Vila del Castillo. Busquen en Google quién es ese señor. Ese señor es el coordinador de uno de los órganos de las Naciones Unidas que tiene que ver con la lucha contra el tráfico de droga y el delito, que ha trabajado en los procesos de reformas policiales más emblemáticos del área, Honduras y Panamá, que va a entrar en situación de retiro y lo hemos convencido para que una vez le salga su retiro de Naciones Unidas venga aquí a tiempo completo a ser parte de este proceso. O sea, no es la Naciones Unidas como se anda diciendo por ahí que va a dirigir esto, no. Es él conjuntamente con expertos locales y miembros de la institución y policías como la de Colombia, como la de Honduras, como la de Panamá, como la de España. Y aquí llegó Pepe Bonó hoy y ya hay un almuerzo mañana. Es la policía de Chile que nos va a acompañar en este proceso porque ellos tienen el expertise y el know-how en procesos de esta naturaleza. Una institución per se y es bueno que quienes se están criticando que es una empresa externa que va a dirigir este proceso. Una empresa per se no puede ella autoevaluarse. Eso ni siquiera en las empresas privadas, Paz. En absoluto. Eso ni siquiera en las empresas privadas, Paz. Suponte tú que nosotros hubiésemos buscado una empresa local. Ustedes saben lo que iba a pasar con los niveles de presiones. de que no que este sí de no de que este no no que este familia fulano no que el otro y lo que hemos es identificado empresas que se dedican a eso y que tienen una certificación a nivel mundial a nivel mundial en donde no van a venir aquí como una especie como tu ensayo sino que vienen aquí ya con una experiencia de haber dirigido decenas de procesos de esta naturaleza señores de eso de lo que estamos hablando pero mientras yo vea sectores con la misma cantaleta que sí que no que no es así que yo sé que la democracia es la libertad de expresión pero vamos a ser constructivos en este proceso todo aquel que quiera aportar yo creo que la puerta desde un principio es tan abierta pero la verdad George es que a uno que lo metieron en esto yo no entiendo en honor a la verdad el problema está en que los que quieren opinar lo quieren hacer para dañar porque no tienen el mínimo interés de que realmente la policía nacional sea reformada y se va a reformar que se lo metan en la cabeza ya y se va a reformar porque ya que si lo tienen que escribir mil veces como ponía uno hace caligrafía ya para la van a reformar ya entonces si esa es la voluntad que existe del presidente de la república bueno lo dijo ni me canso ni me cansan no pero yo te puedo decir que eso es lo único que yo he sentido y los demás miembros del grupo de trabajo la voluntad de este señor que evidentemente tiene una una energía que yo no se la había visto a nadie que está permanentemente comentándote cosas pidiéndote una opinión en donde tú realmente tienes que llegar a la conclusión de que ya llegó el momento de que la bendita policía la van a transformar si eso es así a lo inevitable se le da la bienvenida ya se le da la bienvenida ¿qué tiempo tomará ese proceso? en principio en principio todo lo que tiene que ver con la revisión del presupuesto para el año que viene eso lo vamos a hacer en 30 días en 30 días ¿de qué es de lo que se trata? habrá una partida dirigida a los gastos administrativos y habrá otra partida dirigida a los gastos operativos esa institución no tiene recursos para operar nada absolutamente nada no tiene un centavo es más hoy esa institución no tiene los recursos para poder cubrir los costos en los programas de formación de los policías que quieran entrar a la institución es de eso que estamos hablando es de eso que estamos hablando no es de que que si que si fulano sabe si no sabe que tiene que que hay un policía de hecho lo hay es que es que el debate que se está presentando en esta actualidad ya en este momento que ya uno tiene seis meses en esto ya el debate es otro ya aquí de lo que se está hablando son de propuestas concretas concretas que se han construido sobre la base de una serie de estudios acompañados de verdaderos expertos de países del área de miembros de la institución de nuestra policía nacional que son pro reforma ya ya dejémonos de estar con 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 eso porque ya ese tiempo pasó por eso yo le decía a los miembros del grupo de trabajo señores no se detengan no nos distraigamos en esto porque al final al final del camino lo único que queda es el trabajo y ya el trabajo se hizo ya en noviembre para que tú sepas George y mis queridos amigos que están ahí ya nosotros vamos a entregar el último informe nosotros hemos entregado dos informes lo que pasa es que nosotros no hemos cogido este tema que es muy delicado nosotros no lo hemos cogido para estar haciendo ni política ni para querer sobresalir en ningún medio sino que hemos tratado sobre la base de la prudencia recorrer un trayecto que vuelvo y te reitero ya casi concluye que vendrá aquí vendrá muy probablemente que el presidente nombre a un comisionado para la reforma policial adscrito a la presidencia no al ministerio de interior porque el ministerio de interior es parte de una estructura es a él es en él que tiene que estar adscrito que va a estar viendo como se van ejecutando las medidas que él va a seguir anunciando ¿qué va a pasar con el reglamento que hace cinco años se redactó sin embargo a la fecha no se ha puesto en ejecución va a ser modificado bueno son 19 reglamentos y ya nosotros lo trabajamos ya nosotros lo trabajamos este grupito de trabajo de inexpertos lo trabajamos lo trabajamos entre meses lo que no se había hecho un cinco años y medio este grupo de inexpertos y oye lo que está pasando nosotros se los remitimos a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo si porque el presidente tiene que emitir un decreto ¿verdad? bueno para el reglamento de aplicación general de la ley señor eso ni siquiera se había aprobado es que es que yo estoy oyendo a gente hablar tantas señores vamos 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 a hablar del problema ya vamos a hablar del problema del problema que está identificado yo oye el reglamento de aplicación general de la norma olvídate de los otros reglamentos nunca se aprobó nunca nosotros no no es que lo que pasa es que uno ha querido esto tú entiendes manejarlo con mucho tacto porque nosotros teníamos que manejarlo de esa forma y te voy a decir por qué porque si no lo manejábamos de esa forma nosotros nos la iban a hacer más difícil sin duda y nos mantuvimos haciendo el trabajo pero ya el trabajo ya se terminó entonces ese reglamento de aplicación general de la ley el presidente lo va a promulgar él porque se le toca a él mediante decreto el lunes de la semana que viene los demás reglamentos los revisamos e hicimos nuestras sugerencias y observaciones se los remitimos al consejo superior policial que es el que le correspondería aprobarlo pero hablamos con el presidente para que la consultoría antes del que el consejo superior policial lo apruebe primero lo revisaron ellos porque sucede que aun cuando esos reglamentos lo apruebe el consejo que lo termina promulgando el presidente y no quisimos o queríamos advertir que pudo haber pasado que por aprobando el consejo superior policial entonces llegara a la consultoría jurídica y ahí el consultor lo modifica hubiese tenido que modificarlo echarlo para atrás y hubiésemos tenido que esperar seis meses más para que tengamos los benditos reglamentos tú sabes cuál uno cuál cuál de esos reglamentos entre esos reglamentos cuál está el del uso de la fuerza señores el del uso de la fuerza es uno de esos reglamentos bien bueno servio tulio gracias por toda esta explicación bien didáctica bien clara ojalá que el país entienda lo beneficioso que será el que nuestra policía nacional sea reformada se produzca un cambio radical en la policía nacional ojalá bueno un abrazo a todos igual para ti vamos a la pausa al regreso tenemos aquí a carolina ramírez la mujer seguridad seguimos con el tema el rumbo de la tarde